Bien, ahora sí, vamos a escuchar al indio Solari, porque esta es la canción que le da el pie al indio Zavala. Gracias, Fernando. Bueno, hoy viernes recuperamos la poesía con Jorge Cafrune. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pascual? Le decían el turco, porque tiene descendencia de árabe. Él hace un jujuy, un 8 de agosto de 1937, así que en pocos días se cumple un nuevo natalicio de su vida, de su persona. El turco tuvo un primer grupo folclórico que se llamó Las Voces de Guaira y después se cambió ese otro grupo por Los Cantores del Alba. En el año 61, un referente de la poesía salteña y también del país, Jaime Dávalos, le dice, ¿por qué no probás suerte en Cosquín? Jaime Dávalos es el padre de Julián Lina Dávalos, hijo de Juan Carlos Dávalos. Sí, grandes, creo que son los fundadores de Salta, más o menos, poéticamente hablando. Le dice, probás suerte en Cosquín. Y el turco fue a Cosquín. Resultado, revelación de Cosquín. La rompió, la rompió. Y después el tipo logra una trascendencia nacional con dos zambas impresionantes. Que seas vos, de Marta Mendicute, y otra zamba, que es zamba de mi esperanza, que es una zamba de un mendocino, que lo invitó a cenar, le hizo escuchar la zamba, el tipo había hecho la música y la letra, lo escuchó y, ¿de quién es esto? Es mío. Y dijo, ¿lo puedo cantar? Y lo editó, a zamba de mi esperanza, y logró una difusión extraordinaria. Cafrúrez se va a Europa unos 6, 7 años, y cuando vuelve, está a la Argentina iniciada la dictadura genocida cívico-militar religiosa. Y va a Cosquín. En Cosquín, te imaginas cuando llegó Cafrúrez, lo ovacionaron. Había canciones prohibidas, no se podían cantar, y no era joda cantarlas. Y el turco dijo, si la gente me lo pide, yo las canto. Y cantó Orejano y zamba de mi esperanza. Y esas cosas para los milicos, ¿sabés? Entonces, al poco tiempo, inicia una travesía a caballo a Chapeyú, donde nació el general San Martín en 1778. Y ese era el año 1978, 200 años, el bicentenario. Y él lo quiso homenajear. Y a la altura de Benavides, una camioneta lo atropelló a él y a su compañero, y a las pocas horas perdió su vida, un primero de febrero de 1978, a los 40 años de edad. El hecho en sí siempre dejó un sesgo de duda. Si eso fue un accidente o si fue un atentado, en verdad. Una anécdota muy linda del turco Cafrúrez, es la que me contó mi amigo Cholo Álvarez, que estaban en Chivilcoy, y viene el dueño del boliche, o quien lo había llevado a tocar, con un trago, y le da al turco. El turco lo mira al tipo y le dice, te falta uno, puñado. Porque el turco estaba con una amiga, te falta un trago. Entonces el tipo se retira en búsqueda del trago. Y cuando vuelve, le ofrece al amigo Cholo Álvarez el trago, que había quedado más molesto que Chancho con frío, y le dice, no, yo gancia no tomo, gracias, le dice el Cholo. Y el turco dice, yo tampoco. Y le dio el vaso, y el tipo se tuvo que retirar con los dos tragos, y con la cola entre las patas, porque se había dado cuenta que había quedado en offside. Nosotros, ¿por qué recuperamos la poesía hoy viernes con un tipo como Jorge Cafrune, si él no era letrista, si no escribía poesía? Porque nosotros creemos que la poesía se hace con letras y con palabras, pero también se hace con actos de vida. Y el turco Cafrune es un hombre que vivió como pensaba, y que pensó como vivía. Cantó desde el pueblo y para el pueblo. Y eso también es poesía. Y la poesía no se puede evitar y no se puede olvidar. Y sobre todo la poesía no se puede alambrar como el viento, que tampoco se puede alambrar. Este homenaje del turco Cafrune, el entrañable turco Cafrune, se lo dedicamos a Yamila Cafrune, que sigue la huella de su padre poeta. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les capresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino pa' ir donde quiero, porque no me han visto la verla coyunda, ni andaros y canto pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asujeta ni un freno mulé, porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera, donde nadie descreiba que hubiera a usar. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mejor que el que solo tiene, chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanases que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y a hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa' rancho, muy bien aquí escuchando al querido...